Primero, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Decime primero tres palabras de tu debut en primera. Sí, muy contenta, muy feliz. Siempre hablamos de lo que están esperando todos ustedes. Todo ese grupo de 10 pibes que saltaron a entrenar con primera y están esperando eso. Sí, estamos laburando, estamos esperando, trabajando, intentando progresar, aprender con este grupo profesional. Así que me dieron la oportunidad de poder estar y así que bueno, hay que aprovecharlo. En la primera jugada estabas tirado sobre la derecha, pero enseguida automáticamente te tiraste a la izquierda. ¿Fue porque el técnico te dijo tirarte a la izquierda o por iniciativa propia? No, porque el técnico me dijo que fue arriba, así que bueno, fue una cuadra justo de volería por la izquierda y fui por ahí. Se entendieron muy bien con Tolosa. Como que los doce jovencitos de este plantel se entendían bien como, entre comillas lo que te quiero decir, con hambre de triunfo. Sí, sí, la verdad que trabajamos para eso, para ganar, para estar bien y poder dar lo mejor. ¿Pensabas que ibas a entrar con el partido definido, ellos con nueve hombres, como que por lo menos 10, 15 minutos ibas a entrar? Sí, tenía la ilusión, tenía la ilusión de poder entrar y bueno, se me dio y la verdad que muy contento por eso. Cuidate la cantidad de gente que te está buscando para hablar, porque esos apenas 15, 20 minutos que jugaste, hiciste muchas cosas buenas. A ver, los que te conocemos, de lo que sabemos que podés dar, demostraste que es lo que vos podés dar hoy. Sí, y bueno, por eso mismo me dieron la confianza, y bueno, yo la verdad que quería aprovechar esta linda oportunidad, he podido jugar a la primera, así que bueno, yo quería dar lo mejor de mí también. Felicitaciones y disfrútalo. Bueno, gracias Julio.